café negro que me alegro hola gente que tal como estáis yo creo que estoy bien hoy que run run tengo tengo hay una mezcla de ideas que no sé si las voy a poner en orden en este vídeo lo voy a empeorar si lo empeoro sigo la tónica del canal no pasa nada que las ordeno enhorabuena por mí por ti y por el mundo el universo y el orden ancestral ancestral hoy he estado navegando por internet cuando de repente aparece ha puesto microsoft fecha de muerte a windows 10 habéis visto el rey león no conocéis el ciclo de la vida bueno pues lo que pasa también con los sistemas operativos y con cualquier tipo de software que en un momento dado dejan de recibir soporte y te actualiza o te quedas anclado en el pasado es lo que en principio va a pasar con windows 10 windows 10 es una versión que nació en el año 2015 y que microsoft auguraba que tendría soporte para el año 2025 augurar está bien dicho no proyectaba yo creo no porque augurar es como más de cosas del tarot y esas cosas cada vez anunciar un hecho futuro por simple intuición o por conjeturas a partir de ciertos indicios por lo que está las cartas a ver si es verdad que en el año 2025 deja de tener soporte windows 10 sacó l'oracular y aquí hay algo que me inquieta atormenta y o perturba y es que no hay una siguiente versión a la que saltar y quedan cinco años para que el soporte finalice hasta ahora el sistema operativo de microsoft que mayor soporte había tenido era windows xp finalizó su soporte en el año 2014 pero hubo una actualización extra por ahí os acordáis del wanna cry la leoparda y microsoft tuvo que sacar una actualización excepcional en el año 2017 porque sabía que había muchísima gente utilizando windows xp sin soporte y dijeron vamos a ver vamos a dar un parche aquí porque si no aquí se nos infecta todo el día y luego tenemos a mi queridísimo windows 8.1 que si no llega a ser porque el escritorio es una aplicación que pinchas y arrastras se te desvanece y tal bueno tranquilízate mario quizá lo seguiría utilizando pero probé las bondades de windows 10 y me quedé en él como yo bueno pues windows 8.1 tiene soporte hasta el año 2023 esto apuntaba a que windows 10 iba a ser la última versión que sacaría microsoft que era como una base y luego iban a ir sacando pequeñas actualizaciones de hecho así se está haciendo que íbamos a tener windows 10 hasta el aburrimiento pero no ya le pusieron fecha en el año 2025 se acababa el soporte cuál es la siguiente versión no lo sabemos así no se puede vivir aquí para entender mejor esto nos vamos a remontar al año 2015 que sistema operativo está utilizando yo ahí pues sería el 8.1 me voy a valer de la pizarra mira el estanque no falte haz esto y le das a la campana también que hace tolón tolón cuando le da la gana porque hay que activarlo de las notificaciones para siempre para toda la vida a ver nos remontamos al año 2015 nacimiento de windows 10 aquí tenemos a windows 10 porque tengo que pasar un poquito de alcohol a la pizarra porque tiene que unos manchurrones en ese año windows 7 tenía soporte así que vamos a poner aquí windows 7 hay dos tipos de soporte en microsoft está el soporte con novedades y el soporte de mantenimiento vamos a llamarlos así en esa época windows 7 solamente estaban manteniéndose es decir había un fallo en el sistema operativo microsoft lanzaba una actualización de seguridad y lo corregía pero no aportaban novedades al sistema operativo tal y como finalizó como lo quedaron ya cuando terminaron todas las novedades así se quedó y en ese año también teníamos a windows 8.1 y windows 8.1 si tenía los dos tipos de soporte estaba recibiendo novedades y el mantenimiento de seguridad este el escenario que teníamos en el año 2015 muy bonito me gusta nació windows 10 pero teníamos otras versiones de los sistemas operativos aún con soporte entonces los usuarios podían fluctuar obviamente lo que le interesa a microsoft o lo que le interesaba y le sigue interesando es que la gente se pase a windows 10 para ir quitándose estos sistemas operativos del camino porque se van quedando obsoleto claro claro ahora vamos a viajar al presente al 2020 la tocó por la pizarra no encontrar borrado lo estoy haciendo con una servilleta bueno la funcionalidad de la misma en 2020 aquí nos encontramos con windows 10 y sus diferentes versiones algunas sin soporte otras con soporte esto hay que decirlo cada año microsoft lanza dos actualizaciones mayores la última versión a día de hoy es la 20 h 2 que a mí ya me llegó la tengo instaladas funcionando perfectamente la anterior era la 20 04 la 19 10 no 19 09 19 10 es que me lío con ubuntu 19 03 y así vamos para atrás atrás y también tenemos windows 8.1 estos son los sistemas operativos que aún tienen soporte por parte de microsoft se ha eliminado windows 7 y solamente windows 8.1 recibe actualizaciones de seguridad ya no van novedades a windows 8.1 eso ya se cortó esto ha quedado claro no más o menos y por qué destacado este escenario cinco años de diferencia entre 2015 y 2020 matemática pura en el año 2015 cuando nació windows 10 teníamos esos dos sistemas operativos windows 7 y windows 8.1 que aún se podían utilizar lo quiere decir que ahora no se puedan utilizar que sí que se pueden utilizar pero con windows 7 no tiene soporte y si hay algún error pues te lo tragas y llegamos al año 2020 y nos encontramos ya con un windows 8.1 que está a punto de morir y con la posibilidad de que windows 10 sea la última versión y sin una futura versión a la que dar el salto si todo hubiera sucedido como en el año 2015 a día de hoy ya tendríamos un nuevo windows previsto un windows 11 windows 12 lo que sea como lo quieran poner como os he comentado antes microsoft lanza dos actualizaciones al año de windows 10 este año han lanzado las 20 h 2 y la anterior que era la 2004 a las versiones lanzadas en 2018 o antes le daba dos años de soporte a partir de 2019 18 meses esto quiere decir que todas esas versiones por eso tienen un tiempo de soporte que reciben actualizaciones de seguridad caducan y luego ya te tienes que pasar a una versión mayor ejemplito la versión 1809 de windows 10 el pasado 10 de noviembre dejó de recibir soporte por lo tanto la 1903 dejará de recibir soporte en diciembre de este año ya son 18 meses de diferencia es decir que poco a poco nos vamos quedando sin versiones internas de windows 10 a las que ir saltando y que tengan soporte pero en el año 2025 en teoría se le acaba el soporte a windows 10 y no tenemos una futura versión a la que saltar me dará una depresión que no puedo más y ahora nos podemos dar con un canto a los dientes porque cuando se publicó windows 10 microsoft dijo no 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 windows 10 solamente va a tener soporte para novedades hasta el año 2020 y ya en el año 2025 acabamos con el soporte general pero tuvieron que regular la última versión que se ha publicado hace muy poquito estamos en el año 2020 ha recibido novedades ejemplos tontiviris de novedades el modo oscuro en windows 10 que eso ya se recibió hace versiones en esta última versión un cambio en la interfaz del menú de inicio se siguen recibiendo novedades en 2020 y probablemente en 2021 también y así llegaremos no sé si llegaremos a 2025 y seguiremos recibiendo novedades pero lo más importante de todo esto en alguna actualización de windows 10 integrarán pestañas al explorador de archivos que esa es una de las novedades más ansiadas y que nunca llega y planteado todo esto que sucederá en ese año en el 2025 pollo que ese microsoft sigue anunciando en su web que ese es el año del fin de soporte de windows 10 ahí se finaliza y se termina yo en parte aquí llega el momento de mi opinión totalmente irrelevante o ti concuerdo bastante con la del autor de esta noticia creo que simplemente habrá un cambio de nombre pero por mera observación he llegado también a esta conclusión windows 10 era una súper actualización de windows 8.1 el grueso de windows 8.1 forma parte de windows 10 y llegamos así a un desarrollo de un sistema operativo rolling release se van haciendo mejoras cada tiempo metiendo actualizaciones de seguridad novedades etcétera lo que viene sucediendo con muchas distribuciones de linux que son rolling release y luego dentro del rolling realismo este te encuentras varios tipos no como la leche que la tienes entera semi desnatada y desnatada si la leche entera viene siendo todo creo que el ejemplo perfecto sería arc linux hay una actualización para adelante con la vida actualizaciones continuas actualizaciones continuas y la leche semi desnatada vaya simil también que me buscaba pues sería windows 10 dos actualizaciones grandes al año y te van llegando poco a poco pues yo creo que al final lo que va a hacer microsoft va a ser lanzar una actualización grande con un cambio de nombre y dirán que la siguiente versión de windows y punto pelotas con estas actualizaciones bienales estamos viendo cómo van llegando nuevas características ahora ya han metido mano a lo del menú de inicio metieron mano con lo del modo oscuro se prevé que vayan a cambiar también pues prácticamente toda la interfaz para adaptarla a la nueva como se llama lo tenía que buscar fluent design cuando lo leía he dicho eso era pero no me venía la cabeza esas cabezas no están bien también estamos viendo una adaptación de windows 10 llamada windows 10 x como que microsoft ya está trabajando en esa línea para presentar algo nuevo aunque poco a poco lo vaya integrando en windows 10 y también hay que destacar que windows 10 ya lo presentan como un servicio y lo más probable es que te ofrezcan esa actualización que sea gratuita y no tengo que pagar perras ni nada es que ha pasado con windows 10 que ofrecían la posibilidad de actualizar desde windows 7 y windows 8 no sé si con windows visto también te daban la herramienta de capas a te gratis y fuera windows 10 como servicio pero hay una cosa que me da miedo de todo esto es a ver windows 10 para microsoft no es algo principal microsoft está apostando mucho por los servicios en la nube y ahí es donde está su potencial y de vez en cuando saltan noticias del tipo que la actualización de windows 10 falla con no sé qué componente tal y cual y todo el mundo se hace eco que de hecho en el último directo que hice en twitch seguísme en twitch comenté la noticia de una actualización que estaba dando errores a ciertos usuarios sale aquí un canto angelical que me queda con el culo torcidísimo esto fue pues mira porque tengo que configurar a las escenas de los guardianes del tapón cuando tenga que retransmitir algún día y me saltan las alertas seguíslo también en los guardianes del tapón no para no para no para no para no para el tapón big with you y aquí voy a hacer otra reflexión hay un pequeño porcentaje de usuarios a los que les falla una actualización de windows 10 cuando les llega pero no es la norma no es lo general creo que se hace demasiado ruido cuando algo falla en windows 10 pero que también pone de manifiesto que hay un poquito de descuido por parte de microsoft si me escuchara el mario desde 2018 estaría echando fuego por la boca yo siempre recomiendo que cada vez que microsoft publique una actualización de windows 10 una actualización de estas mayores os esperéis a que os llegue vía windows update no actualicéis manualmente porque se puede liar tenéis que hacer como el defender cuando os notifique la actualización entonces actualizáis es que os va a parecer como él hola soy la actualización 20 h 2 quieres actualizar hola soy bluetooth defender quiere actualizar también los dos juntitos dale y no os pongo la actualización del punto net framework porque ya no me cabe más gente en la pantalla sino también cuando salte vía windows update le dais actualizar y ya está yo voy a evitar el 95 por ciento hemos dado un margen de errores de 5% de errores de los quebraderos de cabeza así hemos llegado al año 2020 sin una futura versión de windows 10 microsoft sigue lanzando actualizaciones bianuales y windows 8.1 se nos está muriendo poco a poco qué versión sucederá a windows 10 mis impresiones están dadas ahora te toca a ti personita que estás viendo este vídeo dejármelas tuyas en los comentarios que yo me quiero enteros un cucharón para estas cosas y poco más que añadir si te ha gustado este vídeo le puedes dar a muy bonito me gusta lo puedes difundir around the world music suscribirse ya os he dicho que una cosa gratuita lo digo en todos los vídeos y le dais a las campanas y todas esas cosas que esto sea como una iglesia tolón tolón mira qué bonito y que bien traído en como los cencerros de las vacas lecheras haciendo el símil con la leche que he hecho antes todo está relacionado y no me queda nada de café negro que me alegro que no le echo leche ya me acostumbré a no echarle leche o me tengo que venir un día con un café con leche que aproveche me cago la leche me despido por hoy hasta el próximo vídeo ha llegado el momento de consultarle al oráculo acerca de la siguiente versión la que sucederá a windows 10 ahora color para que el tarot en el año 2025 tendremos una versión de windows diferente a la 10 un sucesor al que poder migrar barajamos esta es la carta la tirada del sí y el no esta carta determinará lo que he preguntado el carro el carro es una carta positiva esto dice que sí que vamos a tener una versión diferente a la 10 muy fuerte voy a pillar mi libro de la sombra el carro significa voluntad éxito viaje progreso fuerte personalidad asuntos que avanzan buen rumbo superación de obstáculos marcha hacia los objetivos decisión avance camino correcto y seguro de puta madre hasta aquí la lectura mágica según el oráculo va a haber versión diferente se onda las cartas te lo dicen dos windows 10 se queda sin soporte en 2025 qué versión vendrá para que demos el siguiente brinco microsoft aún no aclará donar si un cambio de nombre o algo más windows 10 en 5 años morirán y y y y y y